El corazón de Kirito, justamente, pero ¿cómo? ¿Sufriste una cirugía? Sí, algo así más o menos, me implantaron un sensor miniatura que está ligado a mi corazón y ese sensor envía mis datos biométricos directamente al teléfono de Asuna en tiempo real ¿Qué? ¿Y eso como para qué? Ah, ya, es para que no te engañe con otra, ¿verdad? ¡Una no! ¿Cómo crees?